Ya vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy del taller de dibujo, entonces vamos a trabajar lo que sería la perspectiva con dos puntos de vista, entonces por favor Pame, prendes la cámara, entonces bien, entonces la perspectiva con dos puntos de fuga, la perspectiva cónica oblicua o de dos puntos de fuga es distinta de la perspectiva cónica frontal, la principal diferencia radica en que las dos líneas ya no jugan a un único punto sino que jugan con dos puntos distintos, entonces esta es otra estrategia de dibujo enfocada en la perspectiva pero a diferencia del anterior que ya habíamos trabajado la semana pasada, esta cuenta o está orientada con dos puntos de origen, o en este caso los dos puntos de fuga que son hacia donde giran las líneas, entonces en la imagen que puse aquí, entonces aquí el punto de acá y el punto de acá están conectados en la mitad y el cuadro, el cuadrado que está justo acá en la mitad, tiene todas sus líneas orientadas hacia los puntos, exceptuando las líneas verticales, entonces son las líneas que están horizontales al cuadro las que se modifican, entonces esta está conectada aquí, las de abajo están conectadas allá, sí, entonces eso sería como la perspectiva con los dos puntos de fuga y vamos a hacer un pequeño ejercicio respecto a este tema, entonces por favor, un cuaderno a la mano y el lápiz y ya arrancamos a trabajar, que sea preferiblemente un cuaderno cuadriculado para que no les quede muy complicada y lo puedan hacer más fácil. Hola Sergio, por favor, prende. Hola, perdón por llegar tarde, es que no me había acordado que teníamos las enestas en unas actividades. Listo, no hay problema, no nos vamos a demorar tampoco. Entonces, bien, bien Sergio, me alcanzaste a escucharla, lo que, el concepto, o te explico. Pues alcanzo a escuchar, solamente que teníamos que hacer ese dibujo y ya. Ah, listo, listo. Entonces, listo Sergio. Hoy vamos a trabajar la perspectiva doble, con dos puntos de fuga o con dos puntos de inicio. Entonces, esta perspectiva, a comparación de la anterior, tiene dos puntos iniciales. Entonces, como ya le había explicado a Pamela, todo, por ejemplo, este cuadro que está acá, está alineado hacia lo que sería este punto, y las líneas que están acá están orientadas hacia este punto. Entonces, siempre va a pasar eso en la perspectiva, pero solo con las líneas que son horizontales. O las que son horizontales son las que se van a modificar para que queden en ángulo de perspectiva. ¿Sí? Para que dé como ese efecto visual. ¿Sí? Entonces, eso sería como lo que le había explicado a Pamela. Entonces, Sergio, un momento. Ah, ok. ¿Sí? ¿Me entendiste bien? Sí. Listo. Entonces, mira, vamos a hacer este ejercicio, les voy a dar un momentico. Entonces, como, entonces les recomiendo, entonces, el cuaderno cuadriculado y eso. Entonces, lo que tienen que hacer es crear los dos puntos iniciales, el que está acá y el que está en la parte de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esta casita. Es importante también que los dos puntos iniciales estén al mismo nivel, como ven, como ven, este y este están en la misma línea, horizontalmente. Y lo que es la casita, como ven, está todo conectado hacia los lados. También como está coloreado en las líneas azules. Y lo que es el interior de la casa, la puerta y la ventana también está orientada. Entonces, la puerta que está hacia la derecha está orientada hacia este punto de fuga y la ventana está orientada hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora, lo que sería el techo. No se compliquen con el techo. Háganlo también. Si no les queda muy complicado, entonces simplemente hacen un cuadro y lo completan así para que no les quede complicado. Pero si ven, entonces, el techo que está así. Sí. El techo está como más levantado hacia un lado. Y la línea superior que une con el techo también está orientada hacia la izquierda. Y esto sería como la actividad. Entonces, unos minuticos, me avisan si tienen dudas y ya. Gracias. 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 Sí, ahí te va quedando. Y Sergio, ¿cómo va? Sí, sí. No me quedo como desesperado, pero pues... Sergio, mira, lo mismo que a Pamela. Tienen que intentar orientar las líneas que están acá hacia los punticos. Sí, intenten que esas líneas queden... Por eso también es importante utilizar reglas, si no les dije. Importante que la regla les facilita mucho y les queda también muy simétrico. Entonces, las líneas tienen que quedar hacia acá y así. ¿Sí ven cómo está en la imagen? Sí, para que quede perspectiva. Sí, entonces eso es lo que tienen que intentar corregir un poco, aunque les está quedando bien. Solo es eso ahorita. ¿Sí? 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 Gracias. 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 A mí me fue más o menos, no sé. Voy más o menos, intenté. Borré como los marcos y la puerta que me había quedado en vez de hacerlo acá lo hice acá, entonces también tengo que corregirlo más o menos. Listo. ¿Y Sergio? Yo lo volví a hacer porque no, o sea, no encontré manera de como volverlo a borrar y quitarle unas partes, entonces lo estoy volviendo a hacer a ver si me queda mejor. Muéstrame cómo te quedo. Voy así. Listo. Sergio, un poquito más esto, porque el anterior es el anterior. Listo. Ahora yo les voy a explicar. El anterior estaba más grueso. Listo, Sergio. Bien. Ahora les voy a explicar un poquito para profundizar un poquito más. Entonces, aquí tengo el Paint. Tengo los dos puntos de referencia. Los pinté con rojo. Los conecté, claro, para guiarme que me quedara recto. Y... Y eso. Y hice una línea hacia abajo. Y la conecté con la otra. No me quedó muy simétrico, pero no importa. Entonces... Bien. Tenemos esta parte, ¿sí? Entonces, para... Les voy a explicar cómo hacer la casa. Tenemos... Vamos a hacer una raya, una división. Espero que me quede recto. Listo. Tengo la primera línea. ¿Sí? Ahora voy a hacer otra línea, acá, para ir formando el cubo. Y voy a ver para que esta línea, que va a conectar con esta, me quede con el ángulo de la otra. Entonces... Aquí. Está aquí. Entonces... De... Aquí. Listo. Entonces, esa es la primera línea. No está muy bien orientada, pero... Más o menos va así. Esta sería la primera. Ahora las otras. La primera línea. Iría... Aquí. Más o menos. Voy a hacer la primera. Esto aquí. Otra vez roja. Esto. Aquí. Ahora... Voy a terminar de hacer el techo. Entonces, la línea que va acá, porque esto todavía no es un cuadrado, voy a hacer la otra línea. Entonces, va desde aquí, para conectar lo que sería hasta allá. ¿Listo? Entonces, esto conecta aquí. Y por último, la que va desde esta esquina hasta la de la parte izquierda, va una línea desde aquí hasta aquí. Aquí. ¿Listo? Ahora... Listo. Entonces, ahí quedaría el cubo. ¿Ven? Si me prestaron atención como lo estaba haciendo, vieron que todas las líneas que hice, las primero las hacía orientadas hacia este punto o hacia este punto, dependiendo hacia dónde conectaras. ¿Sí? Entonces, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, no deben haber líneas que queden completamente así. Sí. Que queden completamente horizontales. No. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, primero hacen las márgenes, unen este punto con este punto, a manera de unirlas. Y luego, en la parte de abajo, hacen... Hacen aquí... Hacen aquí como a manera de triángulo, dependiendo de qué tan grande o qué tan chiquito lo quieran hacer. ¿Sí? Esa también es otra manera que pronto no les expliqué y se me fue. Entonces, hacen primero... Lo unen y luego hacen como una manera de triángulo. ¿Sí? Una especie de triángulo. Les debe quedar más o menos un triángulo con los extremos superiores más anchos. ¿Sí? Entonces... Eso, Sergio. ¿Me entendiste? Bien. Así. Y así es como lo tienen que hacer, ¿sí? Entonces, si les queda muy complicado, seguían primero haciendo el triángulo y luego ya... Y luego ya van conectando línea por línea, ¿sí? Entonces, las líneas que yo borré, entonces eso se hace con lápiz y luego lo borran y ya... Luego les queda mucho mejor... Mucho mejor hechas, ¿vale? Entonces... Eso sería... ¡Vame! ¿Me entendiste? Listo. Entonces... Van a intentar hacer este cuadrado, ¿sí? Me avisan. Ya Sergio lo entendió. Súper. Entonces, le voy a dar tres minutos a panel. ¿Sí? Listo. Para que lo intente hacer. Recuerden utilizar regla o algo que sea recto que tengan ahí a la mano para poder orientarse y que les quede mucho mejor. Porque cuando lo usan con... Cuando hacen las líneas con regla, les va a quedar muchísimo más fácil. Ya... Ya... Entonces... Bueno... Gracias. 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 ¿Listo, Pame? ¿Cómo vas? Yo lo voy a intentar hacer Las Como el techo Y ya Listo ¿Me dicen cuándo termino? ¿Cómo te quedó, Fami? Eh, ya estoy aquí Ya Estoy haciendo la última rayita Y ya Pues no sé Quedó bien Méstrame cuándo termines Por favor Bueno, ya está ¿Qué? 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 Sergio, como ya acabaste, si querés, voy adelantando esto. ¿Algo ese dibujo? Sí, si querés, haz ese dibujo o este. No, el anterior. Entonces, Sergio, haciendo este y Pame, por favor, muéstrame el anterior. Mira, ahí ya. Espérate. ¿Ya? ¿Listo? Listo, mira. ¿Volviste a apagar la cámara? Espérate, mi Dios, que me está haciendo como que tengo en otra aplicación. Tengo un problema con el techo. Que no sé, o sea, cómo más o menos hacerlo. Porque ya, más o menos, quizás solo me faltaría el techo para terminar. Porque esto sería como la primera, para que sea como la segunda. La primera en la segunda. Entonces, no sé cómo hacer el techo. Pues mira, si ves la línea, dime, ¿qué identificas de diferente esa imagen con la otra? ¿Puede ser que el techo está muy grande, no sé? No. También, puede ser esta la segunda pared. Esta es la segunda. Tiene que ver como algo con eso. No, las líneas verticales están bien, por eso no te preocupes. Mira la... Esperamos. Esperamos. Vuelveme a mostrar el tuyo. ¿Tú qué le ves de diferente el tuyo con el de la imagen? Ah, ya sé, que esta parte tiene que ir para abajo, tanto como para arriba, para poder aquí hacer... Muy bien. Y lo mismo la que está en el otro lado. Esa también tiene que quedar hacia el puntito. Gracias. 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 Como van? Gracias. 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 Luego van? me quedo mal y me tocaba el bombazo pensé que era así pero no era así yo voy a hacer este y ahorita como para no quedarme atrasada ahorita vuelvo a mirar el ejercicio no, 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 un momentico Sergio, vuélveme a mostrarlo por favor pero no está mal Sergio pusiste los puntos de referencia más chiquitos de lo que hiciste el edificio pero si lo haces si ves tu edificio como quedó orienta las ventanitas del edificio de acuerdo con la primera línea que hiciste entonces si lo haces desde el mismo ángulo y todas te quedan así te va a quedar igual y pa' mí primero completa el otro y luego ya arrancas a hacer esto o sea que te queda bien el cuadrado ¿no? gracias Gracias. 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 Muéstrame, Pablo. Eso. Gracias. 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 Sergio, ¿tú qué ves de diferente tu imagen con la que está en la pantalla? La puerta y las ventanas. ¿Qué le ves de diferente? ¿Qué le ves de diferente tus ventanas con la del dibujo? Identifica qué ves de diferente. Están muy grandes. Ah, no, sí. No, no tiene que ver con el tamaño. Dime, ¿qué ves de diferente? No están derechas algunas. ¿Cómo así derechas? O sea, no es... No sé cómo... No sé. Todo está mal. No, 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 no. No sé, no te afanes, ya. Ya te explico. Entonces... A diferencia del anterior ejercicio, Sergio, lo que pasa es que... lo que hay de diferente primero lo hiciste un poquito grande pero no importa no queda muy perdón igual que el anterior está en modo de rectángulo entonces esta es más ancha y esta es más angosta entonces esta es la línea que voy a hacer tiene que pasar por este punto y por este punto pero a ti esa parte te quedó bien entonces cuando yo conecto esta línea yo me doy cuenta de algo y es que esta línea no está conectada tiene que ser un poquito más grande entonces listo ahí ya está conectado ahora esta con esta la conecto con el punto que está acá así igual que la anterior esta línea tiene que ser un poquito más grande eso tienes que orientarlo así tiene que quedar así de orientado pero intenta que las líneas sean más rectas intenta utilizar recta y aquí la parte en que tú te complicaste las ventanas entonces tú haces la primera rayita esta tiene que quedar recta hacia abajo haces la segunda ventanita la segunda parte y ahora esta línea que va a conectar en la otra igual que la anterior solo que esta es más chiquita y miro que me quedo orientado así entonces aquí y esta aquí borro la parte sobrante y aquí y así quedaría ¿ves? entonces ese fue tu detalle de pronto no te quedó así sino que tú lo hiciste así mira lo hiciste así ¿ves? entonces si ves la diferencia entre esta y la otra eso es lo que es corregir para que te quede así ¿ves? ¿me entendiste? listo fami ¿cómo vas? ¿cómo te fue con el cuadrado? bien ya lo estoy haciendo ya ya casi voy muéstrame por la mitad he hecho como tareas centos pero ya más o menos las he hecho bien solo que esta línea me quedó muy para abajo entonces voy a correr un poquito otra cosita estas líneas que yo estoy haciendo acá son de referencia bueno ustedes no las tienen que hacer solo yo porque pues es paint no tengo regla aquí entonces esto no tiene que ser así bueno solo así no 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 hay otra cosa para las ventanas en general para eso que no expliqué la línea que está aquí por ejemplo entre esta y esta por ejemplo la que está más cerca del punto siempre tiene que ser más chiquita o sea la línea vertical siempre tiene que ser más pues no tiene que mirar tanto como la que está acá porque a comparación esta con la que está acá esta es mucho más grande bueno bueno Gracias. 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 Para la parte exterior del este, si te quedó bien. Pero mira, igual que Sergio te pasa lo mismo. Ya no, estoy aquí en Ahvena. Aquí, estoy aquí en Ahvena. ¿Ves? Entonces, esto es lo que les estoy diciendo A ti te quedó la ventana así ¿Ves? ¿Y qué es diferente esta ventanita con esta ventanita? Que una es más ancha Y otra es como más pequeñita No, no, no No me mires el tamaño No mires el tamaño Mira los ángulos Que una mide No, nada que ver con cuánto mide Pues no sé Que una está como más ancha Y otra no está como tan ancha No, no tiene que ver con eso A ver A ver No sé Sí, creo que ya lo dijeron Pero en ese momento como que se me acuerdo No recuerdo bien No recuerdo bien Mira, Pam ¿Tú qué crees? Esta línea Sigue derecha Sí, esto no Esta línea no llega a ningún lado ¿Sí? Esta línea La que está acá De color rojo Esta línea Va hacia este punto ¿Sí? Ahí Recta como está ¿Sí? Va ahí Ups Sí Esa línea Y la de abajo Van hacia el mismo punto ¿Sí? Van hacia acá ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Que las líneas Vayan hacia este punto Al que ya establecimos Creo que es algo así Pero la ventana obviamente Tiene que ser más chiquita No importa Así está Así está bien ¿Sí? Sergio Para la próxima clase Por favor La regla Bueno Entonces Entonces La regla Gracias. 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 Ahí está con reglas. Bueno, Sergio. ¿Qué? Vuelveme a mostrarlo. Gracias. Sí, Pamela. Yo tengo una duda, es que aquí no sé por qué, como que yo hice esta muy aquí al ras de la hoja, pero el problema es que al intentar como hacer las ventanas así quedarían muy, muy, como muy chuecas. Muestra, me acerca un poquito el cuadro. No hay problema con eso, Pam. Desde que estén bien alineadas no hay problema. Bueno, sí, no te preocupes por el tamaño. Gracias. 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 Está acá, hice una línea más o menos como para Yami poder hacer aquí, sí, más o menos, más o menos me quedó, pero este sí puse la línea aquí, para poder, ya. Listo, entonces, mira, las líneas que son verticales no tienen que ir alineadas porque si no se rompe la imagen, se rompe el dibujo. ¿A qué me refiero? A que estas partes, un momentito, esto de aquí tiene que siempre que ir recto. Las líneas que, sí, o sea, esto no tiene que ir así, esto tiene que ir recto. Si quieren construir una casa, ¿no? Porque si quieren hacer una pirámide, sí pueden hacerlo así, volteado, pero así como lo estamos trabajando es cuadrado. Gracias. 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 las ventanas están bien si te quedaron bien son los bordes de la casa pero no te preocupes están bien gracias 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 se me fue un poquito de tiempo de la clase la verdad entonces quiero que miren la imagen miren la pantalla de paint si la están viendo si están viendo la pantalla de paint bien la de la izquierda está alineada la de la derecha no está alineada el chiste de la perspectiva es que esté alineada si me hago entender entonces la de la derecha tienen las ventanas y se está como de hecho nomás así con ese ángulo parece que es como una especie de pirámide y de la izquierda es una casa y nosotros estamos aprendiendo nomás a hacer casas ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa? que la de la derecha no tiene las líneas que son horizontales las que son así las que se van acercando a ser horizontales no están alineadas las líneas que son rectas tienen que ir así no pueden ir así porque si no no cuadra y va a ser mucho más complicado entonces esto esto a comparación de esto esta línea tiene que ir recta ¿sí? 90 grados así recto porque si no no les va a cuadrar les va a quedar otra forma no les va a quedar de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer ¿sí? entonces esto no esto no viene a estar alineado a ningún lado ¿sí? esto no está alineado a ningún lado ¿me entienden? entonces eso por un lado y esta sería la parte de abajo ahora pasamos a lo que sería el techo o la parte superior este techo y este techo tienen dos cosas diferentes ¿correcto? ¿qué pasa? este está respetando los alineamientos este no este no está alineado a los puntos ¿ok? entonces para que ustedes lo puedan hacer y les quede bien esto tiene que ir alineado con esto y esto tiene que ir alineado con esto ¿bien? entonces cuando ustedes lo estén haciendo primero hacen la parte de abajo ¿sí? hacen las líneas principales que es uno dos y tres lo que va a limitar su figura su cuadrada ¿sí? entonces hacen las tres primeras líneas que son las las verticales la que va acá y la que va acá no se confundan esto solo es para que me esto solo son los estoy extendiendo un poquito entonces primero se hacen las líneas las líneas que van rectas ¿sí? para limitar ¿sí? para saber qué tan grande o qué tan chiquito va a quedar la figura ¿sí? y ya de acuerdo a eso toca unir toca unir las líneas con las otras entonces primero ¿qué es lo que se hace? se une la línea de la mitad con la otra que sería la que está en este extremo ¿sí? y después se une la que está en la mitad con la que está en el otro extremo ¿sí? ya esta parte lo que son las líneas verticales ya están unidas ¿sí? eso es lo como lo primero ¿sí? esa primera parte ya está unida ¿sí? entonces ya después de que tenemos esas tres unidas vamos a pasar al techo o a la parte superior el techo entonces desde el punto vertical ¿sí? desde el punto vertical va a conectar hasta el punto que está en la parte de acá que quede recto a la parte que está acá entonces lo conectamos y nos queda así ahora vamos a conectar la otra que queda así ok y ya nos quedaría un cuadrado con perspectiva ¿sí? no un cuadrado normal un cuadrado con perspectiva y de momento vamos a descartar las ventanas ¿sí? ya en la próxima clase vamos a practicar más este tema bueno eso sería lo de la clase de hoy siempre se alarga un poquito pero pero ya es entonces que debemos reforzar más ese tema entonces amén gracias por estar y Sergio se nos fue yo tenía una pregunta ¿el miércoles también tenemos clase? el miércoles sí tenemos clase voy a volver a poner en el grupo los horarios y las horas porque a más de uno se le está olvidando entonces imagínate son más de 20 y solo asistes tú entonces Pame gracias por por estar de nada gracias a ti por darnos la clase ¿te quedó claro? es un poquito complicado el tema pero ya ahí vamos sí ya la siguiente clase te va a terminar de explicar y y a los que faltan entonces gracias listo chao listo listo María José ya eso sería todo gracias y adiós gracias y gracias gracias a los que faltan me a los que faltan y a los que faltan Gracias por ver el video